...sí, hoy es un día emblemático, esto lleva prácticamente esta actividad... ...se está desarrollando a nivel nacional prácticamente desde que Cruz Roja es Cruz Roja... ...y bueno, llevamos tres años donde el dinero se destina a programas concretos... ...este año va a ser para la infancia, tanto para cubrir necesidades alimenticias... ...como para cubrir necesidades escolares y todo tipo de necesidades... ...incluso alguna ropa, equipamiento para los colegios también está en proyecto... ...y de hecho ya se está desarrollando la actividad y la actuación con las familias... ...que nosotros trabajamos y que necesitan apoyo y que los niños pues en la medida de lo posible... ...sufran las menores consecuencias de las dificultades económicas por las que atraviesan a sus padres... ...bueno pues los servicios son en materia de empleo, ayuda de emergencia... ...hay un programa que me encanta y que es estrella que se llama el marco de atención a las personas... ...donde una persona acude a Cruz Roja y a partir de esa entrada en Cruz Roja... ...se le hace un estudio de las necesidades que ella expresa y las que no expresa... ...y que nosotros a través de nuestra experiencia sabemos que también necesita aunque no la haya manifestado... ...entonces esa actividad es muy, vamos, esa actuación me gusta... ...porque es una forma de trabajar integralmente con las personas que necesitan de nuestro apoyo y de nuestra ayuda... ...habrá en torno a unos 150 voluntarios, ahora sí que son muy activos... ...son muy activos, hay personas que están muy formadas, trabajadoras sociales... ...que bueno, que están dedicando su tiempo a las personas... ...y también están los voluntarios de preventivos, en fin, que hay un gran número de personas... ...que están dedicadas a trabajar para Cruz Roja... ...se me viene a la mente pues algunos que están trabajando prácticamente toda la semana... ...a un horario bastante amplio en la oficina, en fin, cada uno en base a sus posibilidades... ...a sus potencialidades personales pues está contribuyendo a que Cruz Roja se haga cada vez más grande... ...de hecho pues somos un modelo bastante interesante en la provincia de Jaén... ...y bueno, pues el voluntariado es la base fundamental de Cruz Roja... ...es por lo que Cruz Roja es tan grande, tan internacional... ...y luego también obviamente tenemos un personal técnico que es magnífico... ...porque aparte de ser trabajadores que llevan Cruz Roja grabada en el corazón... ...y eso le hace trabajar con mucha ilusión, con mucha... ...le dedican mucho tiempo, yo ojalá y todos los trabajadores en una empresa... ...tuvieran ese sentimiento de pertenencia a lo que es la organización... ...como le pasa a los técnicos de Cruz Roja. Sí, en Linares eso también me gusta mucho porque siempre que se hace el recuento... ...y luego vemos los resultados en toda la provincia de Linares... ...pese a las dificultades económicas por las que está atravesando... ...es una ciudad que es solidaria y que contribuye con las personas que lo necesitan. Es un año más tener esta iniciativa y siempre agradecer a las asociaciones... ...porque ya sabéis que las asociaciones llegan a donde no podemos llegar... ...las administraciones públicas y respecto al voluntariado... ...pues la verdad que es algo muy importante... ...que se tiene que seguir a día de hoy trabajando... ...porque además los voluntarios que tenemos en muchas asociaciones son gente joven... ...que aparte de que se está formando académicamente... ...está teniendo la oportunidad también de conocer desde dentro... ...las asociaciones y el funcionamiento. Agradecer, vamos, porque las asociaciones siempre están disponibles... ...dispuestas a todas las actividades que se les llaman... ...y también pues a Ana, porque esto es un trabajo de mucho tiempo... ...y hecho con mucho cariño y nada... ...animar a la gente a que vengan estos días que la exposición estará abierta... ...para poder disfrutarla.